Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como subir fotos privadas y crear un álbum en Badoo. Cada vez más personas descargan la aplicación de Badoo y agregan todo tipo de fotos para captar la atención de otras personas. Sin embargo, como cualquier red social, te brinda la posibilidad de tener contenido privado. Y de esta manera daremos a conocer todo lo que necesitas para poder crear este tipo de fotografías. Y si quieres aprender como hacerlo, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Badoo es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y es que con esta puedes conocer personas de una manera bastante sencilla. Ya sea para tener una amistad, tener una relación, etc. Y de hecho en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de esta aplicación. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de poder subir fotos en Badoo. Para esto lo primero que debes hacer es verificar que tengas la aplicación de Badoo completamente actualizada. Simplemente te diriges a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, en caso de que tengas la aplicación actualizada, te va a aparecer un botón que dice abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Y una vez acá dentro de la aplicación, debes venir a la parte inferior derecha en tu perfil. Ahora te vienes a la parte superior derecha en el símbolo de editar. Y acá adentro vas a poder crear tu álbum fácilmente. Como puedes ver en la parte superior, vas a ver todo tu álbum de Badoo. Simplemente para subir una foto es bastante sencillo. Vas a presionar donde dice añadir fotos o videos. Y acá adentro vas a agregar una nueva fotografía. Ya sea directamente desde tus fotos, la cámara, Instagram, Facebook, etc. Simplemente seleccionas una opción, subes una foto y listo. Como pudiste ver, es bastante sencillo configurar tu álbum de fotos. Para que así puedas subir fotos privadas de una manera bastante sencilla. Debido a que se suben a tu perfil. ¿Y tú? ¿Pudiste configurar tu álbum de fotos? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.